Le he hecho pelo y le dices ¿cuánto por qué no salves? Si lo haces por alguien que no sea de tu cuarto va a ser tendencia No, no va a ser, no me hubieses hecho todo el cuarto ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Leska tratando de manipular a Clovis para que salve a Fernando Y es que le dice que si no salva a alguien que no sea de su cuarto se va a volver tendencia literal Y es que lo abordó ya que como sabemos Clovis babea por Leska Y creo que aprovechó el momento que estaban en la fiesta para preguntarle que si ya sabía a quién iba a salvar Clovis dijo que no, que aún no sabía y que no quería hablar mucho del tema Porque le habían dicho que no podía hablarlo, no los del cuarto tierra sino producción Le dice a Leska que sí, que no puede hablar de eso porque si no se la pueden cancelar Y es que Clovis le preguntó a Leska que qué pasaría si salvaba a alguien de agua Y dice a Leska que definitivamente nadie lo esperaría Que sería algo muy muy interesante Porque literal todos están con la idea de que va a salvar a Tali o a la divasa Incluso en el cuarto agua comentan eso, que puede que salve a alguna de ellas dos A Maripile definitivamente no la considera Pero como pueden ver igual Fernando dice que ya le chupó el oído Y que ya le dijo que cuánto para que lo salven Obviamente sabemos que eso no se puede Y Clovis está firme con que va a salvar a alguien del cuarto tierra sí o sí Ya que ha sido muy leal desde el día uno Pero eso no quita que lo traten de convencer Como les digo primero a Leska le comenzó a preguntar Poco a poco se fue metiendo en la plática Hasta que le dijo que literal si salvaba a alguien que no fuera en su cuarto Sería tendencia Que sería algo muy muy bueno Y dijo Fernando puede que sea muy bueno Pero se va a echar a todo su equipo encima A todo el grupo tierra Y dijo Fernando bueno puede que te eches a ellos encima Pero te ganes el amor de todo el cuarto fuego y todo el cuarto agua Obviamente ahí le están endulzando el oído Proponiéndole que si lo salva Pues simplemente va a ganarse el cariño de todos los demás Y ya no va a salir nominado Según esto es lo que le dijo Fernando Y pues Clovis les daba el avión Y les decía que lo iba a pensar Que aún no sabía bien Por otro lado llegó Cristina Y le dijo Tú caíste en el cuarto equivocado Tú debiste de estar en fuego Solo te digo que no nos chingues Porque si no te podemos ahogar O te podemos quemar Te comprendemos ahora bien No nos jodas Porque te quemamos O te ahogamos Eso fue lo que le dijo Cristina a Clovis Entonces obviamente esto lo puso a pensar demasiado Literal lo acribillaron Porque ya no había nadie más de tierra Él solito Y todos se le fueron encima con lo de la salvación Vaya que ahora ya está comenzando a jugar a Leska Y se lo dijo a Clovis Que ya iba a comenzar su juego Que antes nominaba únicamente por nominar Pero que ahora ya va teniendo razones para hacerlo Y que ya se va a comenzar a poner divertido Ya veremos cómo termina este romance En una de esas Hasta en sus planes Ahora sí está estar con Clovis Y porque sabe que ya es fuerte Sabe que tiene mucho potencial Tanto en el reality como en las pruebas Como sabemos El día de hoy le ganó la prueba A todo mundo De robar la salvación Y en pruebas de liderazgo Se ha quedado a nada de ganarlas Entonces Es muy bueno en las pruebas También por eso lo quieren Lo quieren eliminar Guti y Fernando Porque saben que es como que Su contrincante más fuerte En ese aspecto Del cuarto tierra Porque ni Rome Ha sido tan ágil como Clovis En las pruebas Entonces ya veremos Cómo se va dando este Este reality Se va poniendo muy interesante Y pues déjame saber en los comentarios Qué opinas de esto Déjame aquí en el comentario ¿A quién vas a salvar? Recordemos que los nominados son Fernando Carlos Talí La Divaza Y Maripili Y uno de ellos Abandonará la casa El día lunes Y bueno sin más No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos